Para todos los permisos, y del Paraguay, ¡Lolito! Nos despedimos con que Miriam Bay y Cañal. Voy a pola y devoción, ¡Jobala y naciona, guapuyo, terele! ¡Lolito! 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 Pancho. ¡Lajo! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡A ver, abuelo, ¿cuá se va a la... ¿Es para la anterior? ¿Se va? Sí. ¿Acerera... ¡Bicho! ¿A la que ha pedido? ¡Rivero! ¡Ah, bicho! ¿Amba Ebi, la ni ese bebé? ¿Ana se bebé porque... ¿A la que ha sido ahora? ¡Qué! ¡A la que ha sido de abuela, de su, de mi, de co... ¡Májala, así! ¡Arreador! ¡Oh! ¡Eso! ¡Arreador de la... ¡Eso! ¡Arreador de la... ...vota... ...oyamos mi inteligencia... ...coyeque con urgencia... ...o si no llena mi tirada... ¡Oh, pa' eso! ¡Oh, guajevo de la hora! ...porque hoy no las bodas... ...yuevo de mi hija... ¡Eso! No vive más tranquilo Como salgo de cinco kilos Un cuarto veo putada En el riego Venía aquí mi tesoro Un frío inteligente Adiós, báteos de oro Adiós, báteos de oro